AOCHA.INFO AOCHA.INFO ETA COMISARIA BATETETI Y AUSTKA ULA BIN BARZELE ETA COMISARIA BAT HORREKO KATZENGA AITU DELA EUROPAKO POLISITASA ALTUENEID HORREN SUPUZATZENTUEN, REPRESIAREEN ALDEETIKAN, CONTROL SOZIALAIREEN ALDEETIKAN Y en el control de la gente, ¿no? ¿Policias por la ciudad de la Ciudad Civil y la Policía? Sí, sí. Y el proyecto de España para la Ciudad de México En la ciudad de España, en las regiones de España, en las regiones de la Ciudad de México Y en la ciudad de México, en la ciudad de México civil y político ERRÍA Herria, soñan ocupades a herria Orduan, sentzo horretan esan daigona Pero a ver, saludos ardientes la primera demostración, las armas, la ocupación y los pasajes y la oportunidad de hoy, en el país en el país en el país como a la ciudad y en la ciudad y en la ciudad de la ciudad en el momento Hemen, momento honetan, Euskal Herrian, ¿hari de nean hitza egiten? Kompobideaz, askatasunaz, herriari hitza emateaz. O sea, hori esinezkoa da, gaurregul. Balima dauzkagu hemen inguruan. Ingerentzia, externoak, esaten de boduan, eh. Tampoco ingerentzia, lo que erra egitera, etu reizien, noiek. Tamporatu bat ditugu, eta aldiz. Hemen dauzkagu gura, Gitan Polizial, bertopo, Gitan Polizial, oieko milen artean dauzkagu noie. Oiek, dezostukin bat ditugu, eta zerotik anaxi, eta blantea benden du zelio batekin, baina es tabea sortu. Eta, eta... eta, airai… Oiekin, nagarintxo gertan ezkin eskualizu. Eskut, altxai, mennikar! Az-bal burak, bota ditzaguntan bora. Eskut, altxai, mennikar! Az-bal burak, bota ditzaguntan bora. Eskut, altxai, mennikar! Ospai, cura, totaliza un temporal, esco, batia, mendica Ospai, cura, totaliza un temporal, esco, batia, sedia, 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 sedia.